Una caricatura de la vida ¡Qué par de pájaros! Los dos, yo diría al maracuá Dos de mis fuentes del amor Que es desleado tú que más da Mira lo que te ha pasado Yo nunca te he visto llorando Y ahora sí, ahora sí ¿Qué pasa aquí? ¡Qué par de pájaros! Los dos, yo diría al maracuá Dos de mis fuentes del amor Que es desleado tú que más da Mira mi amigo sincero Cuidado, corriendo y corriendo Y tú con él, y tú con él Y amor infiel Que par de pájaros Los dos Que par de pájaros Los dos Los dos Un abrazo enorme para todos Los quiero mucho Los quiero mucho y siempre los llevo en mi corazón Gracias Rosario por tanto amor Gracias por tanto amor Rosario Gracias a todos A todos, a todos Un abrazo enorme Un abrazo enorme de mi corazón Chao, nos estamos viendo Nos estamos viendo Los estamos viendo Los quiero mucho Muchísimo Un abrazo enorme de mi corazón Que te he llegado Un abrazo enorme de mi corazón Un abrazo enorme de mi corazón Un abrazo enorme